Aquí llegamos y podemos observar cómo se va vaciando el humedal. Esto va recién empezando. Hola Rafa, ¿cómo estás? Saluda. Don Cejal de Huasco. ¿Estás a cargo de esto? Eh, no. ¿Puedes mandarnos tus permisos correspondientes para abrir la barrera? No tengo permisos, porque como puedes ver tengo bicicleta y lo otro que estás haciendo no te da. Permiso nomás te ha buscado para usar mi imagen. ¿Ya? Por si estás grabando, no tengo control. Si estoy grabando, estoy grabando en vivo. Sí, Rafael Campos. Ya. ¿Me puedes explicar por qué están abriendo la barra de ruedas? Por los sacudos, ¿no te pican a ti? Eh, sí, sí me explican. Pero me puedes demostrar por qué se... No, mira, no me pongas en un debate ni en una batalla de conocimientos técnicos. Ya tenemos los permisos... ¿A dónde están los permisos? Ya, pero ¿dónde está el permiso? Muéstramelo. En el municipio. Allá si quieres podemos hablar. Mira, yo me vine muy temprano. Tuvimos que pedir apoyo porque esto no se puede hacer así como así. Ya, ya, pero entonces aquí... Pero mira, te lo escuchen, mira. Déjame hablar, pues estoy hablando yo primero. Pero primeramente, pídeme permiso para usar mi imagen. Eh, no, no lo voy a pedir, porque ustedes no tienen permiso para ir en lugar. Entonces tampoco quiero hablar contigo. Bueno. El municipio queda allá. Bueno, Rafael Campos está a cargo de esto. Sí, hola. Sí, ahí pueden ver que hay gente que no es capaz de escuchar. Eh, esto... No sé escuchar, lo que tú no sabes es escuchar. Como te decía, el municipio queda allá y si quieres yo voy como algo, me doy una ducha, te espero allá. Ya, mira, no te voy a... ni siquiera te voy a estar grabando, pero quiero que... Es que ya me grabaste ya tú. Ya, sí. Ni siquiera me pediste permiso. Sí, es que da rabia porque eso no hay... Mira, mira cómo está abriéndose la barra. Pero es que son tus argumentos frente a la presión social. Oye, no son solo mis argumentos. ¿Puedes tú decirme cuál es la fórmula mágica para que los zampuos no piquen a las personas alérgicas, a los niños chicos? Ustedes están acercados a conversar conmigo. Yo muchas veces me he intentado conversar conmigo. Es que eres muy cerrado. A mí no te has acercado, por lo menos. Oye, te tengo grabado del año pasado. No puedes decir que no. Te tengo grabado del año pasado. Incluso te tengo grabado en audio. Más encima. Qué terrible. Sí. Qué terrible. Partamos por eso primero, María. No, me llamo María, me llamo Camila. Camila, perdón. Disculpa. Lamentablemente, así son las cosas de Capo. Ahí podemos ver la retroexcavadora. Vamos a grabar la patente. ¿Qué empresa es? La tienes ahí, podrías preguntarle. Bueno, voy. No hay problema. Como te dije, si quieres... Estamos claros de la ineficiencia. Estamos claros. Sí, no, dale. Para ti ineficiencia, para lo demás...